Suéltalo. Gigi. Ok. Yo estuve todo el año por España haciendo el ridículo o perdiendo en rutas. O por lo visto eso es lo que comentaba este hijo de la gran puta. Pero aunque haya tenido tantas derrotas ¿sabes lo que mi nombre lo encumbra? Que mi mayor victoria ha sido no rendirme nunca. Te felicito. O sea, en resumen dijo que ascendió perdiendo batallas. Tranqui chicos, me noquearon pero no tiré la toalla. Y que vos atrapaste al asesino es como el hijo de L atrapando a Kira porque para que agarres al asesino tuvieron que cagarme la vida. Sí, sí. Tuvieron que cagarle la liga. Qué cabrón. Y es como él en Death Note. Y él mismo sabe que su ego lo mató. Si le damos contra mí en esta competición parece el hombre invisible en una manifestación. Está bien. Eso es lo que dijo en la competencia. Él es el hombre invisible. No me gana ni por presencia. Además, me siento como él y no me mata mi ego. Tarado, ¿no te diste cuenta que me mataron dos chabones sentados? Dos chabones sentados y él es la Iyagani cuando se le antoja. Solo mata a sus rivales cuando escribes en tus hojas. Y tranquilo, que como esto es una exhibición estás de suerte. Si quieres, nos regalas un ojo y nos olvidamos de tu muerte. ¿Cómo se lo explico sin hacerlo quedar mal demostrando lo que valgo? Hoy estuve todo el día escribiendo pero pelotudo estaba votando. O sea, me contrataron de jurado. Pero claro, eso es bueno. Los que votan con putaje y los que pasan por tongueros. Pero mi hermano dice que él ha estado de jurado y eso me parece bien en este plano porque cuando hay de ciendas te la estés acostumbrado. Sí, tengo que estar acostumbrado pa' tener criterio porque como a mí no me toman, yo sí me lo tomo en serio. Además, hijo de puta, no tenés razón, el de jurado te la tienes jurada por más que hagas tu declaración. Por más que haga mi declaración, si me la tienes jurada, no declara nada para en esta acción. Lo que hiciste ayer eres de ser un maricón, eres muy competitivo y muy mal competidor. Yo soy muy competitivo porque hago eso por la gente. ¿Qué voy a hacer un cypher viajando hasta otra continente? Este es un otario, le gano en el escenario, no tecniquea como el Bibi, mejor que suban a Mario. Mejor que suban a Mario dentro de esta escena, yo soy Mario Bros, la seta es en tu nevera, cruzó otro continente en Parguela y de lo que hizo lloraba de vergüenza el sol de su bandera. No sos Mario Bros, vos solo sos hater, sos el hermano más chico porque de secundario pasás siempre. Es como las nacionales que gana este hater porque como no pudo con la roja, depende de la verde. Depende de la verde retrasado, cuando yo entro sobre el bravo es tan claro que está estancado. No sería Mario ni Luigi, tampoco Wario hermano, es igual que Wario y falta que esté demorado. No estoy demorado hermano, pero yo tengo razón, no volví al otro lado del charco, demorado es el avión. Además no te hagas el interesante, Luigi que Gazzina es Mario, vos sos más alto, el más importante. Claro soy más importante, soy Luigi en la mansión, pues me ocupo de cargarme a todos estos Caspers. No puede joderme chiquillo, y yo me he ganado el caché a base de romper ladrillos. Él es Luigi en la mansión, se encarga de cargar Caspers, yo una aspiradora disfrazada de Ghostbusters. Él me quiere ganar, pero sé que lo sofoco, estoy aspirando verde, es síndrome de moco. Es síndrome de moco y ni siquiera me comprende, él viene de Ghostbusters, pero la gente no entiende, y contra mí es un pata y no se entiende, yo tengo que sorprenderle siempre, mis oyentes padecen de Alzheimer. ¿Qué tiene que ver pana? Este no me dice nada, Sónico haceme un corte que la tiene regalada. Ghostbusters, este guacho no hace nada, tiririri, tirirí, Tirpa no me gana. Tirpa no le gana, qué cabrón, y Sónico hace el disparo dentro del patrón, yo soy el ratatá, le doy ropopopopo, no sé quién dispara más tiros, Sónico o yo. Qué lástima, hermano, te gano en una ronda, ya saben que es normal que este guacho lo descomponga, hoy el explosivo te hace poronga, no le pidas los disparos, él me conoce, sabe que soy la bomba. Sí, sé que es la bomba, pana, pero tengo tanto talento dentro de esta jornada, que si quieres te gano hasta en Argentina y en tu propia temporada, y tu caché es una escopeta porque queda recortada. Este no me dice nada, el guacho no me ataca, además él se piensa que derrapa, vine sin quererlo y le terminé ganando a este fucking rapa, así que dice el sonido, Price, motherfucker. ¡Viva la familia! 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 Gracias.